saliendo de la zona de confort y hay que adaptarse a lo que hay, venga ese gancho cuarto video que les voy a hacer con esta misma ropa porque quiero aprovechar el tiempo hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Arely, mucho gusto si no me conoces te invito a que te suscribas a mi canal si te gusta el contenido y comienzo por explicarles un poquito de lo que van a ver en este video en este video van a estar viendo como elaborar esta invitación que es de princesa o de castillo más bien con materiales que tienes muy a la mano puede ser cartulina con glitter o puede ser foamy con glitter y les estoy compartiendo mis tips, super tips que he adquirido a lo largo de los años trabajando con lo que son las manualidades tanto en la escuela como en mi vida diaria y en mi trabajo, entonces si quieres mirar todos los tips que tengo que te van a sorprender te invito a que te quedes y mires el video sin más, no me enrollo mucho porque porque pues los videos son un poquito largos y a lo largo del contenido les voy a estar explicando en qué consiste cada uno, nuevamente bienvenida a mi canal y espero verlos muy pronto en un próximo video, hasta la vista, chao chao miren, quiero platicarles que el día de hoy estoy fuera de mi casa, estoy en México acá no tengo tantos materiales como los tengo acá en Estados Unidos ya que pues obviamente pues radico en Estados Unidos y acá tengo todo mi montón de triquis pero fíjense, les voy a mostrar que también en cualquier parte del mundo que tú estés pues puedes hacerlo con los materiales que tienes a la mano en esta ocasión vamos a estar haciendo este castillo yo lo estuve haciendo de uleva diamantada, endorada y unos trocitos de hoja que tenía por ahí guardados comúnmente este material pues no lo encuentro fácilmente en Estados Unidos y me toca hacerlo con cartón que la verdad sí queda muy moldeable, muy bien hechecito pero con foamy también queda un terminado muy bonito el primer tip que les voy a dar es que hagan sus moldes o los manden a hacer en MDF es esta maderita con cualquier diseñador que tengan ahí en el pueblo o en la ciudad es muy económica y la verdad les va a servir muchísimo porque es bien resistente y te queda para muchos usos más aquí se me quebró la banderita pero pues esa se la estuve dibujando otro de los tips es que hagan sus marcas con un gancho de los de coser esos no van a marcar como con tinta nada más van a dejar como resaltadito todo lo que ustedes marquen con él y pues es mejor porque con tinta queda un terminado pues manchadito y el siguiente tip es que dependiendo del color que tenga el foamy por la parte de atrás es el color o la tonalidad que le va a dar a lo que está diamantado y en este caso no compren el foamy que está como bien amarillo de atrás porque ese te da un dorado muy dorado pollo y la verdad es que a mí ese no me gusta a mí me gusta el que es como dorado más clarito para esta parte pues nada más voy a estar cortando con tijera pero si tú tienes un cúter no exacto pues va a ser mucho más fácil que lo hagas en este caso yo paso a doblar para que se me haga un corte para hacer la parte de adentro y con tijera nada más como que voy siguiendo la línea que ya marqué incluso si no la tengo pues puedo ahí idearle también otro tip es que las marcas las hagan por la parte de enfrente o sea la parte que tiene el diseño diamantado ya que como lo estamos marcando con el gancho o con cualquier objeto filocito que tengas pues no va a dejar marcas de tinta y pues si tú lo marcas por la parte de atrás donde no tiene el escarchado cuando tú hagas el corte con la tijera va a quedar como una diagonal que se va a mirar como un poco no tan bonita que digamos en la parte de enfrente que es lo que queremos que luzca mejor así de que por este motivo yo estoy haciendo las marcas por enfrente y con un gancho sin tinta sin nada para esta parte de los lados del castillo porque nuestro castillo se va a abrir yo tenía estos trocitos de papel decorado que los conseguí acá en Estados Unidos pero también allá lo puedes conseguir o si no también puedes utilizar papel de regalo o cualquier otra hoja de color o diseño que tú tengas eso no es problema creo que es como cartulina porque no es tanto como una hoja de papel sino más bien es un poco más gruesa en esta parte voy a estar como marcando lo que es la puerta del castillo pero voy a estar dejándole una pestaña a un lado porque esa pestañita va a ir pegada en el resto del castillito entonces es como un centímetro lo que le dejo de más lo marco, lo corto y después paso a doblar esta pestañita no se va a mirar porque por la parte de atrás del castillo le vamos a poner otra base que va a tapar todos los recortes o pegues que queden por la parte de atrás así es como yo lo hago con el mismo gancho de coser hago la marca para doblar y es más fácil que se doble y no se quebre la hojita y hago lo mismo con la siguiente puertita y voy a ir haciendo como pruebas para no equivocarme al momento de que vaya a pegar por ejemplo, el papel tiene que ir por la parte de adentro así que la pestañita la voy a doblar para adentro dejando que la parte blanca quede por atrás, es decir por fuera y lo mismo voy a hacer con la otra puertita del castillo también voy a marcar en la cartulina decorada con mi gancho y voy a recortar esta es la manera en que yo lo hago y aparentemente puede ser un poquito más difícil ya que no se nota tanto en cámaras lo que son las marcas pero en vivo si se notan más y no hay problema si no te salen exactos miren, esta es la parte de atrás que les digo que va a ser como nuestra base, nuestro fondo para que no se miren los cortes y pegues que queden en la parte de atrás del castillito y para estarlos pegando tú puedes utilizar silicón frío o silicón caliente nada más que en este caso yo no tenía ninguno de los dos así es de que estuve utilizando un pegamento que ya he utilizado en otras ocasiones pero de preferencia pues utiliza silicón frío ahora lo que quiero hacer es mostrarles como le voy a poner yo ese listón igual si no tienes listón y quieres ponerle un cordón a este está muy bien yo voy a agarrar una tira larga de listón este mide creo que medio centímetro y primeramente voy a estar pegando las puertitas la cartulina decorada la voy a estar pegando sobre el recorte que hice de la cartulina diamantada y para esto voy a estar utilizando este taquiglub que como les digo si ustedes tienen un silicón frío les vendría mucho mejor que este pero igual se puede entonces aquí lo que paso a hacer es colocar y pegar muy bien y hago este paso de pegar primero lo que son las puertitas porque voy a esperar a que se sequen y ya no se muevan cuando las necesite colocar ya una vez que tenga el listón aquí voy a hacer ajustes con las tijeras porque como les digo no me quedaron exactamente bien este entonces voy a recortar los pedacitos que no quiero y pues es muy fácil ¿no? con la tijera tú vas viendo que se mira mejor y que puedes quitar para pegar la puertita voy a colocar taquiglub en la pestaña y la voy a pegar por la parte de atrás del castillo teniendo bien presente que lo que quiero es que las puertitas se abran así que nada más voy a estar pegando las pestañitas y voy a esperar a que seque mientras voy a verificar que si se abran muy bien para colocar lo que es el listón voy a tomar la medida voy a dividir mi listón a la mitad voy a hacer una marca, un doblez y voy a voltear mi castillo de manera que la mitad me quede justo a la mitad del castillito y voy a colocarlo ahí con pegamento como les dije el pegamento que ustedes tengan es mejor que pegamento blanco porque pues tarda más en secar ya por último para tapar lo que les dije las pestañas, cualquier peguete o el listón mismo voy a estar utilizando esa base trasera o ese fondo le voy a poner muy bien pegamento y lo voy a estar colocando en esta parte y como pueden ver yo traté de que el diseño de la hoja me quedara por la parte de atrás pero que se mirara así es de que me di a la tarea de ver como iba a ser el molde para lograr este efecto de que las ventanitas quedaran así con el fondo blanco y bueno eso es todo ya nada más voy a esperar a que sequen y recortar lo que me ha sobrado de los lados y bueno como es una invitación bueno yo la estuve utilizando como invitación estuve colocando el texto en otra hojita y la pegué en el centro de lo que fue el castillito y alguna que otra información en las hojitas decoradas y hasta aquí termina el video amigos espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video hasta luego chau chau